Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Bienvenidos. Estamos en Explorando Ando con un súper programa que les tenemos preparado. Mis redes sociales, ya saben, estoy en Facebook como Estefanía Franco, en Instagram como y al programa también ya le hice su Instagram, ahí me pueden mandar sus comentarios, también sugerencias, si quieren que abordemos una película. Sin más, vamos a empezar con la primera película que vamos a comentar el día de hoy. Madre, la verdad es que desde el título yo esperaba una cuestión totalmente distinta. Quien ya vio la película, pues no dejará mentir que seguramente le movió algo. O sea, es una película que te puede mover desde la repulsión, el rechazo precisamente por todo lo que vemos en pantalla, en cuadro, la humanidad. O sea, al principio la película toma un ritmo lento. La verdad es que hay muchas cosas que de primera vez que la ves no captas. Por ejemplo, yo voy a mencionar, ahora que la volví a ver, noté el simbolismo de que cuando… Bueno, vamos a empezar por los personajes. Fíjate que esta historia la cuenta el director desde la reserva de los personajes. O sea, nunca existe un nombre para madre, para el personaje de Jennifer Lawrence, tampoco para el de Javier Barden. Realmente a él lo conocemos como el escritor, el poeta, el creador, pero pues no tenemos nombres. Otro de los personajes es el doctor que llega a irrumpir en este matrimonio y a quedarse, ¿no? Y después, pues evidentemente llega la esposa y después llegan los hijos y después hay un altercado ahí entre los hijos. La película se torna de repente muy lenta y de repente sumamente intensa, rápida, rápida, con un giro de imágenes pues un poco tirándole al estilo género gore, porque vemos sangre, pero ¿qué hay que interpretar de esta película? A ver, Jorge, ¿tú la viste? ¿Qué te pareció? No me gustó, no me gustó, no me agrada la interpretación de Jennifer Lawrence, tampoco me gusta Barden. Si de entrada no me gusta Barden, en esta menos. Y esta niña que salió en cara cortada hace muchos años, la esposa del doctor, ¿cómo se llama? ¿Se me fue su nombre? Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Muy oscura la interpretación, muy parca, no me agradó la película como tal. Evidentemente es una película de interpretación, es una película que justamente se refiere a la existencia de la tierra. La madre no es el contexto femenino de la mujer, sino el contexto global de la tierra, del globo terráqueo, y representa o proyecta, en realidad proyecta a partir de una representación, la historia, la historia catastrófica, la historia catastrófica del planeta. Sí, la verdad es que la primera vez que yo la vi, sí opiné pues muy fuerte, con una crítica dura, porque la película es desde rara, desde grotesca, desde macabra, hasta incluso, bueno, he leído críticas que dicen que es vomitiva. Y ahí los dos hijos están representando precisamente la lucha bíblica de Caín y Abel. Sobre el doctor, vendría a ser, él es el primero que llega a la casa, vendría a ser Adán, su mujer, su esposa vendría a ser Eva, pero viene como en un simbolismo más de Lilith, que es como el aspecto negativo, la mujer que es desobediente, y si ponemos un poco de atención en la película, se escucha como un ciseo de serpiente cada que aparece ella en escena. No sé si lo notaste, Jorge. Sí, comentábamos, es muy simbólica, ahorita que recordaste lo del fumar, bueno, hay que entender, uno, es una película que se realiza todo dentro de la casa, la casa representa la tierra, justamente las paredes que sangran es esta parte del sufrimiento o del cambio climático, hay que recordar que en una escena sale un sapo, que en principio, en las culturas antiguas, representaba la fertilidad, pero en una etapa después representa mala suerte. Sí, así es, en Egipto, antes de las siete plagas, pues representaba fecundidad, buena suerte, pero justamente después de las siete plagas de Moisés y toda esta historia, significaba, el sapo se creía como presagiador de mal agüero, de adversidades, y así es como justamente la casa también es muy importante. ¿Se acuerdan cuando comentábamos sobre la casa de psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock? Bueno, esta casa de psicosis tenía la particularidad de que tenía tres niveles, pues esta casa utilizada para filmar Madre, dirigida por Darren Aronofsky, también cuenta con tres niveles, y justamente en el sótano se llevan acciones, pues muy intensas, incluso en el sótano es donde muere Madre, en el sótano es donde ella encuentra por primera vez el sapo, es donde lava la ropa y está Michael Pfeiffer en su personaje bíblico de Eva o de Lilith, la parte negativa de la Eva creada por Dios, pues simboliza todo aquello que es la desobediencia. El cristal del poeta vendría a ser como la manzana prohibida, o el fruto prohibido del árbol del conocimiento que evidentemente no debían de tocar, y ahí está la Eva desobediente que a fuerzas insiste en entrar a la habitación prohibida, tomar el cristal y romperlo. Es curioso porque yo la primera vez que vi la película no había notado que al principio de la película salió una mujer quemada y el mismo cristal que vemos al final, pero ya cuando la vuelves a ver ya todo toma sentido y los diálogos cobran más sentido aún, porque ya los puedes entender mejor. Sí, fíjate que yo me centré más en los diálogos, en las representaciones, en las imágenes, a toda esta etapa de guerra, de pestes, de irracionalidad, y ahorita que hablabas tú del señor que está fumando y que no le hace caso, me recuerdo mucho a este cantante Bono, que según cuida el ambiente y con sus conciertos genera contaminación lumínica, sonora y calorífica, pero bueno, y lo recordé, ¿por qué? Porque si tú te fijas en la película, conviven por un lado una fiesta, por un lado una guerra, una guerra y por el otro esta parte de las ceremonias en las que al final se comen al hijo de madre, se ve que muy rico, parece que se ve muy rico porque todos entran en éxtasis y en este contexto del éxtasis va de regreso la humanidad. O sea, es que como que se… La película está en varias etapas, es una película cíclica que inicia ciertamente con la imagen de una mujer quemada que no entendemos, después vemos, pues sí, el cristal, después vemos la casa y dentro de la casa vemos a madre, que es la pareja del escritor, el escritor que no está bloqueado, no logra concebir ninguna idea para un nuevo libro, después viene como el caos que desata la llegada del doctor, de su mujer, de sus hijos, el asesinato tan terrible, ella se queda sola, limpia la casa, la sangre se escurre por una duela de madera, hay un hoyo y la sangre se cuela hasta el sótano. Vamos a pasar a la segunda película, esta película tú me la recomendaste, Jorge, La decisión más difícil, es una película de 2009, es una de las mejores actuaciones de Cameron Díaz, la verdad es que sí me sorprendió positivamente, nunca la había visto tan desquiciada, tan neurótica, como, pues sí, representando el papel de una madre que a costa de lo que sea, quiere salvar a una de sus hijas, incluso a costa pues de otra de sus hijas, que precisamente tuvo para poder tener sangre y donadora de plaquetas, así de médula de su hija mayor. Basada en una historia real a partir de la enfermedad del cáncer, en la que una madre lucha por mantener viva a la hija mayor, afectando, afectando el círculo de estabilidad emocional de la familia y afectando a la hija menor, porque es la única que tiene la capacidad de poder leer, donar un riñón, o es compatible con algunas circunstancias de la enfermedad de cáncer de la hija mayor. Cameron Díaz, nada que ver con Loco por Mary, nada que ver con Los Ángeles de Charlie. Ni malas enseñanzas. Ni malas enseñanzas, ¿no? Cameron Díaz la vemos en una postura de interpretación firme, seria, rígida, triste, angustiada. Sí, esta película dirigida por Nick Kassavitz, la verdad es que es muy recomendable. Yo se las podría recomendar incluso más que la de Darren, porque creo que es para mayor audiencia, mayor público. Sin embargo, bueno, siempre sigue siendo drama, porque las enfermedades, pues recordemos, son parte de la humanidad, y a nadie le va a gustar el hablar de estos temas tan difíciles, sobre todo cuando alguien de la familia, que se supone tendría que tener una larga esperanza de vida, pues resulta que tiene una enfermedad terminal. En este caso es Kate Fitzgerald, la hermana mayor que está sumamente enferma, tiene cáncer, un cáncer muy raro, entonces deciden que la mejor opción, pues es tener una hija creada a partir de inseminación artificial, que tenga los genes ideales, idóneos, para hacer estas donaciones de médula, de sangre, de plaquetas, de células madre, de todo lo que necesita pues la hermana mayor. Es conmovedora, es un tema real, que seguramente viven en drama muchas familias, y pues la verdad una de las actuaciones que también me sorprendió mucho fue la del abogado. Ya, excelente, no recuerdo el nombre, muy buen actor por cierto, es de una dinastía de actores norteamericanos, ay se me va el nombre, Alec Baldwin por ahí gritaron, sí es cierto, me encanta, me encanta Alec Baldwin, siempre me ha gustado cómo actúa, muy sencillo, un papel muy, muy, sale muy poco, pero es esencial en la trama, porque al ser abogado de la niña que busca emancipación médica, acepta el caso, no por dinero, sino porque él es epiléptico, y no tiene control sobre su cuerpo. No tiene control sobre su cuerpo. Muy, muy, muy interesante. Hablas de drama, sí, es una película de dolor, yo diferenciaría entre dolor y el drama. Lo resuelto. ¿A qué punto, si te das cuenta, esta película es de 1990, 97? No, es de 2000. Bueno, de los años 2000. Si tú te das cuenta… 2009. 2009, 2009. Si tú te das cuenta, los personajes principales, los que toman las decisiones, son dos personas de menos de 15 años, quienes les enseñan a los adultos cómo tomar decisiones a partir… ¿De su corta experiencia? De la corta experiencia. La verdad es que sí, bueno, pocas películas son las que nos enseñan que muchas veces los hijos también tienen lecciones muy valiosas que darles a los padres. Esta es una de ellas, sin duda alguna, muy buena. Vamos a pasar a la siguiente película, Jorge, es I am Mother, actúa Hilary Swank, ya la hemos visto en otras películas, y una actriz que es relativamente novedosa, Clara Rugart. I am Mother, una madre… De 2019. Una madre robot. Ajá. De hecho, fíjense en la imagen del póster, este robot fue hecho en homenaje al robot que sale en la película de Stanley Kubrick, Odisea Espacial 2001, por si no tenían el dato curioso, porque se me hizo raro. Yo cuando vi la película dije, ah, caray, pues ya estamos en 2022, la película pues es de 2019. ¿Por qué usaron un robot tan… pues… torpe, si ya hay robots muchísimo más ágiles, novedosos? Bueno, pues es por esta razón que hicieron hacer un homenaje a la película de… al robot que sale con un solo ojo de Stanley Kubrick. Y quedó muy bien, quedó muy bien, esta película tiene diferentes aspectos que hay que considerar, por ejemplo, justamente el cuidado de un ser vivo y un ser inocente, la presencia de sentimientos a partir de la presencia o la entrada en escena de un ser humano, y la finalidad de ser madre en este caso. Al principio también tiene un ritmo lento, pero logra atraparte, porque como que quiere saber qué va a pasar. La actuación de las dos humanos me parece muy buena, buenas tomas, buena drama, buen drama, pero tienes razón, no entiendo por qué las películas donde salen a androides, al principio son lentas, incluso WALL-E, cuando sale WALL-E, también es un poquito lenta la película, bueno, es otro tema, pero sí también estoy viendo, recordando, pasando todas las películas, es un poco lenta, al final te atrapa, es bueno el tema, te das cuenta que la función de madre, en este caso es hacer ejercicios de perfección, de un ser al cual sólo lo quiere manipular, nos enfrenta a una cuestión ética, las máquinas crearon al hombre, o el hombre creó las máquinas, porque nos hablan de la extinción, se supone que esas máquinas fueron creadas por el hombre, y sólo en el mundo quedan dos seres humanos, y los dos que quedan son mujeres, de hecho tres, y tú lo pones en todo caso con el androide que tiene la función, de ser una mujer, de ser madre. Esta película tiene un detalle, no les voy a hacer el spoiler, pero si les gustan las películas de viajes en el tiempo, esta me sorprendió precisamente por eso, por la metáfora del viaje en el tiempo, que maneja la forma en la que lo maneja, y que finalmente hay como muchas dimensiones. Si esta película me sorprendió, por como tú dices, la paleta de colores, agarra o marca, marca la muerte en otro contexto, y te identifica o te hace sentir que al final los ciclos se tienen que dar y no tienes por qué oponerte y no tienes por qué, insisto, sufrir. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento… Es opcional. Es opcional. Y fíjate, esta película se presentó en el Festival de Berlín, es una película francesa, desde el título podemos identificar que es en idioma francés, y me agrada porque Nelly y la madre de Nelly, pues se distancian justamente en un cumpleaños de la madre, pero en realidad no se… A veces el estar alejado o estar distante no quiere decir no estar con esa persona. ¿Me explico? O sea, a veces puedes tú buscar tu momento de duelo, de la pérdida de algún familiar, no contagiar como tal a tu familia de esa tristeza, pero el que no estés con ellos no quiere decir que no estés pensando en ellos. Vamos a ir con otra película, ya se nos está agotando el tiempo. La otra película es Mamá, de 2013, dirigida por Andy Munchity. Victoria y Lily pierden a su madre y las encuentran cinco años después en una cabaña. Este es totalmente género de terror. Fue producida por Guillermo del Toro. Este niño, Guillermo del Toro. El clásico Guillermo del Toro, con sus escenas oscuras. De fantasmas. De fantasmas. Esta parte fría de la cámara que maneja magistralmente Guillermo del Toro. Mamá, una película en la cual vemos la presencia de dos niñas perfectamente bien fotografiadas, perfectamente las tomas realizadas. Te llena, te llena el sentimiento de expectación. Hay una historia muy interesante. Es un tema bastante escabroso. Escabroso. Pueden no creerlo. Al final es una cuestión de fantasmas. Alguien dirá no existen. Alguien dirá sí. Lo que puedo decir, escucha lo que voy a decir. No creo en fantasmas. Pero de que existen, existen. Observa la contradicción. Bien. Más o menos, esta película marca este terror de la función de la mamá. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Gracias por seguir explorando Ando. Recuerden, tenemos Instagram, arroba, programa, explorando Ando o arroba, wowfanny. Me pueden hacer llegar sus comentarios. La fresita del barrio, el rostro, la bella, la bestia. Saludos, cuídense muchísimo. Esperamos sus recomendaciones. Y si gustan venir, están invitados. Hasta la próxima. No. 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 Gracias por ver el video.